Yo quiero mis cafetales, yo quiero mi tierra, yo quiero el campesino que trabaja para ella Yo quiero un café, yo quiero su aroma, yo quiero... Rutas musicales por todo lo que hagas ...y han sido como gestores de proyectos y sorpresas ...y han sido como gestores de proyectos y sorpresas ...y han sido como gestores de proyectos y sorpresas ...y tan como la caña por el placer de cortarlas ...hay que soñar sin despertar... ...viendo los cantos florecen... ...soy bohemio que sufre incestamente... ...la marmura tiene todo desconsuelo... ...y no renuncio jamás del agua al diente... ...aunque solo el licor es mi consuelo... ...y no renuncio jamás del agua al diente... 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 ...yo quiero ver granitos rojos... ...a lo lejos de las lomas... ah 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 Nueva alianza, reggaetonero, callejero Plántame lo duro que yo me le paro en puro guero Pionero, rapero, de carnicero Porque vengo improvisando, partiendo tímpano Como a los raperos, muros, pateando hotel Yo quiero mis cafetales, yo quiero mi tierra Yo quiero el campesino que trabaja para ella Yo quiero un café, yo quiero su aroma Yo quiero ver granitos rojos a lo lejos de las lomas Yo quiero mi inadequate, a lo lejos de las las lomas gleichos de las lomas Y yo quiero mi imbécil de la perra Yo lo vivo en este gato Apecando la cultura en todo el departamento Más de la mente con la flor Tanto amor Me diste tú Este mal de chico Me mando lo que diga la gente Que hable y comente Que eres otro amante Que me he conseguido A mi príncipe azul Me critiquen y se mortifiquen Digan lo que quieran Se me da lo mismo Cabe antes los caminos Por las sierras de Micaldas Son machetas, son de hombría Sobre carne de barranca Añorándome en su boca La noche que yo te conocí Sentí que me iba a morir Palmito mi corazón Y ahora yo sé la razón Porque de la nada aparecí En mi vida tú nací De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero Quiero darte su paso Recorrer Yo quiero un café Yo quiero suerte No quiero sus Que la noche que entre between Añorándome en su boca Realmente El pipí Seguir Esa En la noche Quiero mi tierra, yo quiero el campesino que trabaja para ella Para vivir así Seguir feliz tu camino Que se siembra y florece Hay amores que terminan enseguida Yo quiero mis cafetales, yo quiero mi tierra Yo quiero el campesino que trabaja para ella ¡Rutas musicales! ¡Portocaldas! 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 ¡Gracias! Yo quiero mis capitales, yo quiero mi tierra Yo quiero el campesino que trabaja para ella Yo quiero un café, yo quiero su aroma Yo quiero el giranito ¡Gracias! 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 Yo quiero mis capitales, yo quiero mi tierra, yo quiero el campesino que trabaja para ella. Yo quiero un café, yo quiero su aroma, yo quiero ver granitos rojos a lo lejos de las lomas. Señoras, señores, rutas musicales por todo lo que hagas. Yo quiero mis cafetales, yo quiero mi tierra, yo quiero el campesino que trabaja para ella, yo quiero un café, yo quiero su aroma, yo quiero ver granitos rojos a lo lejos de las lomas. Yo quiero mis cafetales, yo quiero mi tierra, yo quiero el campesino que trabaja para ella, yo quiero un café, yo quiero su aroma, yo quiero ver granitos rojos a lo lejos de las lomas.